Durante un recorrido por las instalaciones del Terminal Fluvial Yuma en Barranca Bermeja, el director de Conmagdalena, Álvaro José Redondo, y el alcalde de la ciudad, Alfonso El Hach, evaluaron los avances de la restauración para su futura operación. El director de Conmagdalena compartió detalles sobre el diseño de las obras, los recursos destinados y los preparativos para la recuperación de este relevante terminal fluvial en Barranca Bermeja. Lo que nos pusimos por mandato de la Junta Directiva y por decisión propia era que no podíamos tener un inmueble como este en las condiciones que se encuentra y nos tomamos el objetivo, la función primero de diseñar el proyecto, de encontrar los recursos y hoy anunciarles, gracias a Dios y al trabajo de todo el equipo de Conmagdalena con el apoyo del distrito de Barranca, poder decirles que la primera semana de septiembre iniciaremos la recuperación de este importante activo para Colombia y para la corporación. En relación con los plazos de ejecución, Redondo señaló que se estima que las obras duren aproximadamente cuatro meses y también destacó la inversión que se destinará a este sector clave del puerto petrolero. La inversión debe estar alrededor de los 3.900 millones de pesos, esperamos que arranque en el mes de diciembre y esto inicialmente debe terminarse en cuatro meses aproximadamente. O sea, calculamos que el primer trimestre del año 2024 debemos tener las obras de protección entregadas. El alcalde de Barranca Bermeja, Alfonso Elhash, mencionó la importancia de la articulación de la restauración del terminal fluvial Yuma con otras obras en el área, como el Parque Santander y el nuevo edificio de la Dirección de Tránsito y Transporte de la ciudad. Esto se acompaña con el nuevo Parque Santander, que también entra en demolición completa, se mantienen los árboles del lugar y lo que es el Parque Matriz, en frente a la Casa Matriz, que es un sector para el espacio público, para la gente, para que los jugos de acá de la zona, para que los alimentos de la zona y para que la diversión sea parte del proceso. Y anunciamos también la adjudicación e inicio ahora del nuevo edificio de tránsito y transporte. Si ahora me acompañan podemos ir a este lugar, está en la parte de atrás de la antigua sede de tránsito, lo que es la sede actual de tránsito. Además, el alcalde informó que se mantienen diálogos con las mujeres que operan los restaurantes en las casetas del Muelle en Barranca Bermeja, en búsqueda de una integración efectiva de sus intereses en este proceso. Tenemos un diálogo con ellas en este momento, esperemos que estemos todos de acuerdo, esto todavía no ha sucedido, pero lo que queremos decir es que el temor que existía, que era el principal temor, que era que el mirador del río implicaba tumbar el paseo al río, se ha dicho de todas las formas y nuevamente ante el Ministerio Público, es decir, Defensoría, Personería y Procuraduría, que los dos proyectos son hermanos, son aliados y los dos proyectos van a estar juntos y solamente quien quiera estar en el mirador del río va a estar y quien quiera quedarse en el paseo al río se queda en el paseo del río. La articulación de esta obra con otras obras en el mismo sector comercial del Muelle es un enfoque clave con el objetivo de revitalizar esta zona importante de la ciudad.